Hola a todos, bienvenidos a Bossy's Game, soy LadyBoss y vamos a continuar en Rise of the Tomb Raider. Llevo una semanita sin jugar, así que creo que me quedé en la parte del oso. Y como tengo flechas venenosas, serán las que tenga que utilizar. No recuerdo muy bien cómo se... supongo que se podrán cambiar con las normales. He de ver con qué botón se cambian, porque no tengo ni idea. Creo que era con el RB, ahora lo veremos. Es que esto de jugar de una semana para otra es jodido, ¿vale chicos? Porque se te olvidan muchísimas cosas, aparte de que juegas a decenas de otros juegos, o sea, son muchos juegos los que juegas cada día. Pues se te olvidan, se te olvidan los botones, se te olvida lo que estaba sucediendo, es toda la hostia, tío. Ah, a ver, ¿cómo? Dice que tengo dos solo. ¿Cómo se cambia, tío? Vale, en teoría creo que tengo que disparar con el RB cuando apunto, ¿vale? Eh, voy a intentarlo, a ver si es así. Sé que el oso está por aquí dentro. Demasiado estrecha para pelear. Ya. Mejor atraerlo fuera. ¡Uh! 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 ¡Ah, qué tiempo me ha dado! Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Pero solo tengo dos, creo, ¿eh? Va a venir. Solo tengo dos, podré cargármelo con dos. Hostia. Tendría que haber seguido disparándole, ¿verdad? Hostia, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¡Uh! Me lo he cargado. Me lo he cargado, vale. Cuando le he disparado la primera, tendría que haber seguido disparándole de las flechas normales. Pero bueno, da igual, lo he conseguido hacer. Piel de oso. Eh, unas pieles de oso para fabricar equipo avanzado. Elaborar atuendos especiales y mejorar armas en los campamentos. Paquetes de regalo. Progresar en la historia te permitirá... Eh, no, te premiará con paquetes de regalo. Pueden abrirse en el bazar. Ok. Vale, genial. O sea, piel de oso. A ver. Dios, ¿qué está haciendo? ¡Ah! La verdad es que esto de los animales me da un poco de cosilla, ¿vale? Pero bueno. Hay que hacerlo. Ok. Tenemos que entrar por la cueva. Vale, pues ya no me quedan flechas venenosas. Pero bueno, intentaré hacer más. A ver, aquí hay... Mantén pulsado de revés. Fabricar flechas venenosas. Ah, vale, que ya... Ah, las fabrica directamente cuando coges el material. Qué guapo, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Vale. Experiencia y ha pillado algo como una... Algo. Una hoja o algo así. A ver. ¿Esto qué es? Vale, plumas. Qué más cositas. Aquí pillaremos algo también. Que hemos pillado piel. Aquí también, veamos. ¿Qué hay? Dale. Nuevo equipo adquirido. Piezas de pistola. Piezas de armas. Forza los baúles para encontrar piezas de armas y mejorar herramientas. Recoge todas las piezas de arma para desbloquearla en los campamentos. Oh, qué guay, ¿no? Bueno, pues una pieza de pistola creo que ponía. Con lo cual, pues... A ver si en breve podemos hacernos un arma de fuego. A ver si... ¿Qué hay que hacer en silencio? Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo. Vale. Ok. Hay aquí una pared que parece que se puede romper o algo, ¿verdad? Sí. Vale. Dale caña, muchacha. Dale caña. Ahí está. Vale. Pues... Atravesémosla y... Continuemos por aquí. Dios, qué lado está esto. Plan escrupuloso. Sigue el camino de los mongoles y busca señales de la ciudad perdida. Ok. Eso que hay ahí significa que puedo saltar y engancharme. ¿What the fuck? A tomar por saco. Vale. Esto tenía que ocurrir. Ah, joder. Es igual que yo. Pero se puede volver a subir. Eh, aquí hay una cosa. Eh, otro pergamino. El profeta fugitivo ha salido del imperio y ahora se dirige hacia el norte. Me encuentro en un territorio desconocido para mí. Las órdenes de la trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la tierra y acabar con sus elegías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí, me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas, como si hubiese nacido para él. Claro, es el profeta. Bueno, por ahí obviamente no. Así que vamos a continuar por este lado. No, tira para abajo. Ahí. Con la B. Ok. Vamos a ver. Sí, por aquí. Uy, hay que agacharse. A ver, ¿qué sitio es este? Aquí tenemos... Va a estar muy fría, ¿verdad? Joder. A ver qué tenemos por allí. Anda. ¿Esto se puede utilizar? ¿O es solamente un objeto? ¿Me dices que tengo que nadar? Oh my God. A ver. Esto para sumergir. Me dice que es por ahí, pero por aquí hay algo. Tengo que inspeccionar a ver si encuentro alguna cosa. Aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Aquí hay varias cosas, de hecho. Oh, tengo un punto de mejora. Una especie de pasaporte. El que fuera su dueño hablaría con la autoridad del imperio mongol. Dice... Por el poder del cielo eterno. Una orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de una ofensa. ¿Habéis escuchado, chicos? Vale. Hemos pillado a... No sé lo que era. Una cosa rara, pero nos servirá para algo. Bien. Pues nada, vamos a ir por aquí. Nadar más rápido. Vale. Esto no me acordaba. Oh, aquí hay un fuego. ¿De quién será este fuego? Tenemos campamento, con lo cual vamos a poder hacer cositas. Vamos a ver si podemos hacer... A ver. Veamos. Tengo dos puntos de habilidad. Vale. Bien. Pues todavía no he pillado nada de superviviente. A lo mejor debería pillar algo, ¿no? Fabricación rápida. Vale. Esto podría estar bien. Combatiente hábil. Los enemigos matados o derribados con objetos fabricados. Nos dan más experiencia. Bombas incendiarias. Uh. Esto también podría estar bien. Y de hecho tenemos dos puntos, ¿no? O tenemos solo uno. No, tenemos dos puntos y esto vale uno. Ok. Vale. A ver, pies ligeros. Hostia, pues no sé. La verdad. Mira, me voy a poner la primera. De momento. Vamos a empezar poniendo las primeras. Y me voy a pasar a... Supongo que cazadora, ¿vale? Porque esto también es importante. Bueno, todo es importante al final. Pero lo de cazar parece ser que es bastante importante. Aumenta el tiempo de apuntado. Estable los tiros cargados del arco. Aumenta la munición saqueada por los cuerpos enemigos. Esto está bien. Los animales brillan cuando se usan en instinto de supervivencia. Vale, pues... Voy a ponerme este, ¿vale? Carroñera. Eso es. Vale, ya no tenemos más. Ahora lo que voy a hacer es ver si puedo... A ver qué tenemos de equipo. No podemos hacer nada de equipo. Y de munición. Podemos hacer flechas normales. Que tenemos ahora mismo cuantas. No me sale en ningún sitio. Vale, en teoría ya está. Y... A ver. Armas. ¿Alguna cosa para el arco? Tenemos algo aquí. Que podemos... A ver. Podemos mejorar. Que es la cuerda entorchada. Ok. La cuerda forrada... La cuerda forrada cerca del fleche. Disminuye la tensión de los dedos para aumentar el tiempo de apuntado. Ok. Vale. Pues de momento solo podemos hacer esto. Así que vamos a darle caña. Ya tenemos la cuerda entorchada. Y creo que no vamos a poder hacer nada más. Bueno, tenemos viaje rápido. Que todavía no lo hemos utilizado. Supongo que podremos volver... ¿Verdad? Al campamento donde... Al anterior campamento. Porque no hemos estado en otro. Ok. ¿Alguna cosa por aquí? Mira. Aquí hay algo. Ok. Me ha dado cositas. Bien. Me dice que ahí hay algo. Así que voy a ir. Aquí. Vaya salto os pega la Lara, ¿eh? Veamos. ¿Más cositas? Perfecto. Pues continuemos. Vale. Tumba de desafío opcional cercana. Explora. Oh. Explora para encontrar la entrada. Hostia. Pues sí me molaría. Wow. ¿Cómo voy a saltar hasta allí? Ah, ya. Ah. Ah, no. Sí que llega. Pensaba que tenía que... Joder. Qué locurote. Wow. ¿Dónde es más? Se ha quedado... ¿Por qué andaba más? Creo que se iba a caer. Está a punto de caer. Ah, no. Qué susto, tío. Vale, tenemos... Yo quiero saber dónde está... Esa tumba. Quiero saberlo. Vamos a ver. Es mongol. Pero pasaron por aquí. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Vale, tiene que estar por aquí, ¿no? A ver, espérate. Me indica que vaya hacia arriba. Pero aquí... ¿Cómo puedo saltar aquí sin matarme? Ah, por aquí. ¡Salta! Vale. Vamos a ir por este lado a ver. ¿Qué encontramos? Aquí hay cositas. Wow. Barco de hielo. Tumba de desafío. Debe de haber algo. Es esto, es esto. Dios, me voy a matar, Paco. Qué mal rollo, tío. Vale, espero no caerme. Llegamos. Ahí está. Perfecto. Vale. No me digas que tengo que colgarme ahí. No me digas eso. Aquí hay otra zona, pero no sé si por ahí puedo... No, supongo que no. Aquí hay algo, ¿no? Vale. Una pluma. Aquí hay otra. Hay otro pergamino. Vamos a leerlo. Ah, y hay hongos de esos, de setillas. El hielo cedió y su dorsal se partió en dos. Poco importa. Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a seis de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad y hemos acumulado comida y provisiones mientras los marineros se morían de hambre. Todavía no lo saben, pero la causa se cobrará sus vidas. Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas y marcharemos a pie. Antes de que el hielo se tragase la nave, oímos música al sur. Esa será nuestra primera parada. Pero primero debo descansar. El frío me ha calado los huesos y se me cierran los ojos. Solo una cabeza. Se vas a quedar helado ahí, tío. Se ha quedado helado, de hecho. Se ha quedado bien helado. Tiene que ser uno de estos, seguro. A ver... Ok. ¿Cómo huevos? No creo que esto... No. A ver, aquí... Sí, pero ¿cómo subo hasta ahí? Tengo que romper el hielo de algún modo. ¿Romper el hielo de algún modo? A ver, por aquí hay algo, ¿no? No, por aquí no hay nada. Hostia, tú. Por aquí puedo subir, ¿no? Sí. ¡No! No, tío. Me da mucho miedo las alturas. Se va a resbalar, se va a resbalar. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo va a ir por aquí, tío? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? Hostia. Hostia. ¿Qué mal rollo? Vale, ¿puedo bajar? Ok. ¿Aquí qué? ¿Hay algo aquí? ¿Un palitroque? Vale, por aquí puedo subir. Perfecto. Y ahora a la izquierda... Tenemos aquí otra manivela. Veamos. LS. Vale. A ver. No, creo que me he pasado. ¿Verdad? Ah, no, no, no. ¿Qué? Que se vuelve para arriba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué me mato, Paco? Mierda, tío. Me he caído. Hostia, que me caigo otra vez. A ver, era por aquí. No sé qué es lo que tengo que hacer. Vale, a ver. Voy a mirar un poquito más alrededor. A ver si... Porque en teoría... A ver, hay que saltar ahí. Y hay que saltar al lado de la pared, ¿no? Voy a tener que calcular bien. Coño, ¿y por aquí no puedo? No, por aquí no puedo. Voy a tener que calcular bien, dice. Sí, muy fácil. Pues no sé cómo hacerlo. Voy a hacer algunas pruebas. A ver si lo consigo. Veamos. Claro, es que... No me... No me da tiempo a... A ver. Vamos a ver. Ya está del todo. A ver. Ya está del todo. Vale. Ahora... Suelta, suelta. No me jodas. Se queda enganchado ahí. Vale, 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 vale. Parece que lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Ok. Qué mal rollo. Vale. Ahora sí que puedo ir por aquí. Vale, perfecto. Estaremos a punto de llegar. Supongo que será dentro... Será dentro del barco o... El barco como está, de hecho. Puede... ¡Eh! ¿Por qué no te enganchas, muchacha? ¿Por qué no se ha enganchado? A ver. Engánchate ahí, muchacha. ¡Oh, oh, oh! Ahí está. Y ahora... Subimos. Joder, joder. Tengo que ir para allá. ¿Por qué? ¿Qué hay otro ahí? ¿Pero qué coño? Ah, no, 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 no. Que es el mismo. Tengo que subir por aquí, ¿vale? Me he cagado, Paco. Me he cagado. A ver, aquí hay cosas. Creo que me dejé unas setas antes por ahí. Ahora que... ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? ¿Hay algo por aquí? ¿Aquí hay algo? ¿Esto qué es? ¡Oh, flechas! ¡Oh, flechas! No puedo... Ah, que estoy a tope. Vaya. Cositas. Hostia, hay un huevo de cosas aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Mapa actualizado. Se han revelado nuevas ubicaciones de documentos y murales. Vale. Aquí tenemos otro pergamino. A ver si puedo... Vamos. Ahora. Nuestro destino está sellado. Moriremos aquí por culpa de Carraldus y de la locura de la Orden de la Trinidad. Mi nave jamás volverá a surcar las aguas. Nos adentramos en el mar glacial con el invierno demasiado avanzado. Yo hubiese dado la vuelta, pero Carraldus se negaba a abandonar a este profeta perdido. Él y sus implacables guerreros se hicieron con el mando. Forzó la nave a avanzar por afluentes poco profundos hasta que fue imposible continuar. Entonces obligó a mi tripulación a construir patines deslizantes y el muy cerdo nos hizo arrastrar la nave por tierra. Cualquier negativa era castigada con la excomunión y la muerte. Aunque no había sino muerte en la obediencia. Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. ¿Ah, sí? ¿Tienes ese veneno por ahí? ¿Para llevármelo yo, más que nada? No por otra cosa. Vale, a ver qué tenemos aquí. Veamos. ¡Beth! ¡Wow! Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Pues lételo y así ya... ¡Habilidades ancestrales! ¡Oh! ¡Mira qué guay! Y un logrete. Dispara rápidamente hasta dos flechas seguidas sin perder tiempo sacándolas del carcaj. Dispara flechas ágilmente pulsando rápido y soltando RT. Después de disparar la primera flecha. ¡Qué guay, ¿no? Tumba completada. ¡Olé! ¡Olé, chicos! Hemos completado una tumba secundaria. No era necesario, pero oye... Yo voy a intentar hacer todo lo que puedan, ¿vale? Es decir, todo lo que encuentre, demás, lo voy a intentar hacer. A ver, ¿por aquí se puede llegar hasta allí? ¡Amigo, mira qué guay! Me mola, me mola... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Vale. Bien. Pues tenemos que continuar por aquí. Vamos allá. Salta. Ahí. Perfecto. Me mola mucho el instinto de supervivencia. Es la caña. Es lo que deberían de tener muchos juegos. Que no sabes por dónde tienes que ir a veces. Ni qué tienes que hacer. Y tienes que estar dando vueltas y vueltas. Hasta que te enteras y descubres qué es lo que hay que hacer. Cosa que da bastante rabia. Porque te hace perder tiempo, realmente. Esto. Vale. Nos toca sumergirnos, quizás. Vale. Un poquito, sí. Voy a dar más rápido. Hostia. ¿Dónde está el esto, tío? Que me ahogo, Paco. Me ahogo. ¿Dónde está? Aquí. Hostia. Me ha faltado nada para ahogarme, eh. Que gris lo veo todo. Lo veo todo muy gris. Aquí hay algo. Tenemos otro pegamino. Ha atravesado las tierras de la Rus. No puedo evitar sentir que se está burlando de mí. Que espera hasta que solo estoy a un día de camino antes de seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno, como esperaba. Me he detenido en una pequeña aldea junto a un lago cristalino llamado Sveldoyer. El profeta habló aquí. Y ahora los aldeanos se niegan a darme alojamiento. Dormí a la orilla del lago. Donde un hombre que portaba una versión bastante tosca del icono del profeta... Vale, chicos. Si queréis leerlo, lo pausáis si no os ha dado tiempo, ¿vale? Voy a ir leyéndolo yo porque lo hago más rápido. Y más que tener que esperar a escucharlo. Y el que quiera, pues lo puede pausar y leerlo. O leerlo a mi ritmo. Que tampoco es que yo lea muy rápido, sinceramente. Vale, vamos allá. Es que si no, nos retrasa demasiado en el avance. Hay un montón de pergaminos, por lo que estoy viendo. Vale, dice que es aquí. El siguiente punto. Restauración soviética. Aquí tenemos otro campamento. ¿Quién es esta? Ah, ya sé quién es, coño. La chica que salió la otra. No sé qué para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. Bueno, 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 pero... Qué simpática. ¡Ops! ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Vale. Nuevo campamento. Habilidades no puedo subir. A ver si podemos hacer alguna cosa. De momento nada. De momento no podemos hacer nada. Ok. Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que sean quienes sean. Están en grave peligro. El piolet, tío. Sí que podemos... Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierre. Hacerle varias cosas. Vale, mango forrado. Vamos a empezar por esto. Esto ahora no podemos hacerlo. Era filo pulido. El borde afilado permite que la hoja clave más... Que se clave más profundo. Vale. Bueno, pues en cuanto tengamos lo que nos falta, lo mejoraremos. Nada, chicos. Creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Me está guardando? Sí. Vale, está guardando. Con lo cual, pues lo vamos a dejar por aquí. Resumen de región. Vale, perfecto. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este episodio. La verdad es que me está encantando el juego. Me está gustando muchísimo. Y eso que no he jugado nunca a un Tomb Raider al completo. Ya os lo comenté. Que he jugado solo los de vista isométrica. Y este me está gustando mucho. Y nada, espero que a vosotros también. Si es así, no olvidéis darle a like. Que me alegra muchísimo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Vaya tela con la orden de la Trinidad. Pues estás muerto. Por algo será. Mira, aquí hay más mineral de este. A ver si podemos hacer algo más de munición y no sé. Sí. Sí. Gracias.